Sí, mira, la verdad que estamos muy entusiasmados con este proyecto que el Club Sarmiento ha confiado nuevamente en mí y estamos junto con la profe Cati Godoy para esta escuela recreativa deportiva es un espacio que quiere abrir el club para que los chicos y las familias vuelvan al mismo está destinado a chicos de 6 a 12 años en donde se van a hacer actividades físicas y vamos a tener como deporte central el handball que es a lo que yo represento así que bueno, los chicos van a tener dos horas en donde van a poder a través del juego hacer actividades y también aprender el handball porque queremos ver si hacemos una base para los más chicos porque ya saben que hemos empezado con los más grandes nosotros Claro, ¿los equipos que están conformados de qué edades son? Bueno, ahora nosotros todavía no hay equipo de los más chicos pero de los grandes tenemos 18 años en adelante también muy bien, ya arrancamos la pretemporada o sea que eso está... Pero necesitan a los niños Claro, necesitamos a los niños y lo importante de esta propuesta es que va a ser gratuita o sea, se va a cobrar una inscripción de 150 pesos y después durante el año el niño puede ir al club a participar de estas actividades en forma gratuita porque creo que hoy en día, como vos viste los costos que hay para por ahí hacer una actividad entonces me parece que es muy importante sobre todo porque como te digo el club quiere que vuelva la familia al mismo Por ahora son van a ser dos días martes y jueves de 17 a 19 horas por ahí si tenemos una buena convocatoria agregamos un día más o una hora más así que bueno, yo creo que nos va a ir bien porque una propuesta nueva también en Carlos Paz en lo que es el ámbito también del handball recreativo porque ahora tenemos la propuesta de los chicos de los más grandes y necesitamos también para los más chicos y formando, haciendo una base para seguir, quien te dice, casi como formó la liga de mayores tenemos la de los más chicos ¿Cómo pueden hacer los interesados para inscribirse? Bueno, acercarse al club todos los días por la tarde de 5 a 20 horas de 17 a 20 horas o voy a dejar un número de whatsapp 3541-2020-33 que es el mío que hay donde vamos a recetar todas las inscripciones ¿Cuándo comienzan las clases? El martes 19 de febrero un poquito antes de las clases vamos a hacer visitas por las escuelas para que, como te digo lo importante es que los chicos vuelvan al club la familia, el club lo necesite es un club emblema de Carlos Paz y bueno, necesita que todos como que los ayudemos para que vuelva a vivir, diga ¡Gracias!